Javier Milei ya está en España, ha llegado a presentar su nuevo libro y a dar una serie de conferencias y continúa el bullying del gobierno español hacia su persona, que la verdad que ya no es bullying, es más bien un mobbing. ¿Mobbing por qué? Porque es grupal hacia una persona. Esta es la gran diferencia entre el bullying, el acoso clásico, y el acoso grupal, el mobbing. Cuando varias personas se alían para ir a amedrentar, a hacer daño, a descalificar a una sola persona. Y esto es lo que vamos a ver en este vídeo, precisamente. Esa diferencia, vamos a ver ese mecanismo que está siendo perpetrado en estos días, ha sido perpetrado por varias personas. Inició Óscar Puente hace ya algo como dos semanas, pero están continuando. Concretamente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y también la ministra de Universidades, Diana Morán, no han perdido la ocasión para ir a acosarle, para ir a descalificarle, a hacerle daño, a aislarle. Veremos concretamente, a través de sus intervenciones, tres técnicas clásicas del mobbing grupal y son estrategias que utilizan los manipuladores para hacer daño a tercero. Primero, la descalificación. Segundo, el mimetismo a través de la amabilidad. Y tercero, la búsqueda de aliados para hacerle el vacío al objetivo del mobbing. Y para tener demostración de ello, analizaremos precisamente las declaraciones de Diana Morán, ministra de Universidades, Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, y Pedro Sánchez, el mismo presidente del gobierno. No te lo pierdas. Ah, y quédate hasta el final. Sí, porque este vídeo es muy importante, porque pese a utilizar la escena política de base, lo que te voy a demostrar es cómo estas acciones están presentes a tu alrededor, posiblemente en tu lugar de trabajo, posiblemente en el colegio de tus hijos, posiblemente la hayas sufrido en alguna empresa donde hayas trabajado o en algún centro escolar cuando eras joven. Y quiero enseñártela, porque realmente utilizamos aquí a los políticos como ejemplo de esto. Pero lo que vas a aprender en este vídeo es algo que te va a ayudar a reconocer estas situaciones a tu alrededor, en tu día a día, en tu vida normal. Son más frecuentes de lo que creas y es necesario que las sepas reconocer para defenderte de ellas. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Mira, vamos a utilizar a mi ley como ejemplo. Bien, pero podemos quitar mi ley y poner a lo mejor a tu hijo o tu hija en el colegio, ponerte a ti en un lugar de trabajo. Seguramente reconocerás cosas que te han pasado en tu vida laboral o que hayas visto, o de las que hayas visto, participe incluso sin darte cuenta. Porque las estrategias que vas a ver aquí son estrategias muy naturales, muy humanas, que pero debemos aprender a saber reconocer. Y son más frecuentes de lo que creemos realmente. Yo te voy a hablar hoy de mobbing, el mobbing en la política, de esa forma de violencia hacia las personas, operada precisamente por aquellos, curiosamente, que hablan de la maquinaria de fango, que son al final los que más fango echan, ¿no? Fíjate que resulta curioso, ¿no? Hablando de mi ley, ¿no? Hablando de una semana en la que un primer ministro, el primer ministro de Eslovaquia ha recibido un atentado, ha sido víctima de un atentado, sigue grave, hasta a punto de morir, no sabemos qué es lo que va a pasar, un magnicidio, prácticamente un intento de magnicidio, y todo el mundo ha dicho que, bueno, esto lo ha condenado, ¿no? Todo el mundo ha condenado esto. Pero en los hechos ha habido una parte de la política española y de los medios de comunicación españoles que, mientras condenaban todo lo que es el odio, condenaban todo lo que es el uso de palabras, subida de tono, de la agresividad verbal, y por el otro lado, no perdían la ocasión de vomitar, precisamente, esa agresividad verbal que censuraban, pero vomitarla hacia mi ley que venía aquí a España. ¿Hasta qué punto, entonces, son esas mismas personas que están condenando estos actos los que están incitando a, a lo mejor, ¿qué? A un magnicidio hacia mi ley, aquí, con esas palabras, la verdad que es tremendo, y lo vas a ver, lo vas a ver con las palabras de la ministra Diana Morán, de Irene Montero, también, Irene Montero no la verás aquí, pero también ella ha hablado, en fin, han sido varios, ¿no? Y yo quiero quitar a mi ley de la ecuación, por un momento, y quiero meterte a ti, y quiero meter, a lo mejor, a tu hijo o a tu hija, y proyectarte a ver qué es lo que puede suceder en tu día a día laboral, o en el colegio de tus hijos, si tú o ellos se convirtiera en el objetivo de todo aquello, todas esas estrategias que vamos a ver en Diana Morán, en Pedro Sánchez, en Yolanda Díaz, ¿no? Te invito, cuando veas esos vídeos, a que no te quedes con las palabras y con los personajes, sino que te quedes con la dinámica de los hechos, con ese intento de descalificar, por un lado, de mimetizarse con la víctima o con posibles aliados para volverlos a favor, ¿no? Y con el intento de hacer el vacío, ¿no? Además, a través de la mentira, a través del bulo, a través del fango, ¿no? A través de, realmente, tratar de aprovechar, a veces, incluso la ignorancia de la persona para dejar mal a alguien, ¿eh? Y es tremendo, y verás que estas estrategias, la verás reflejada, seguramente, la habrás visto en tu día a día laboral. Mira, vamos a iniciar con Diana Morán, que dijo esto sobre mi ley. Aquí hay dos proyectos de país muy distintos. Nuestro proyecto de país, el del gobierno de España, el del presidente Sánchez, es un proyecto de país con políticas progresistas que están funcionando, están haciendo avanzar la economía de nuestro país por encima de la media del resto de países de la Unión Europea. Están creando empleo, trabajamos con cifras récord de empleo en nuestro país, récord en personas trabajando, en mujeres trabajando, en personas jóvenes trabajando. Estamos mejorando... Paro aquí. En personas jóvenes trabajando. Récord. Claro, había que apoyar a Pedro Sánchez, que por la mañana había dicho esto. El año pasado, algunos se llevaron a la cabeza las manos cuando, en este mismo foro, dije ante los lectores del diario .es que nuestra economía no es que fuera bien, es que iba como una moto. Y lo dije porque la temporalidad estaba, entonces, en mínimos históricos. Se creaban, perdón, más contratos indefinidos que nunca desde la reforma laboral pactada con los sindicatos y la patronal. El empleo, la actividad, alcanzaba máximos históricos y bajaba con fuerza el paro juvenil, que continúa siendo una de las principales tareas de nuestro gobierno. Este año, tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. La economía española va como un cohete, ¿no? Había que apoyar esas declaraciones. Lo que pasa es que el cohete, yo creo que el verdadero cohete, Pedro Sánchez no lo está viendo y le está viendo por la espalda, y a lo mejor no sé cómo le va a dejar el culo. No lo sé. ¿Por qué digo esto? Porque, fíjate, la palabra de Diana Morán, ¿no? ¿En qué datos se basa? Todas son percepciones, no dan ningún dato. Y habla de líderes en empleo juvenil. Y fíjate, tan líderes en empleo juvenil que el mismo Neutral, esa supuesta agencia de verificación, dice, España lidera el paro juvenil en la Unión Europea desde hace años. España cerró en 2023 con una tasa de paro juvenil del 28,36%. Ojo, 28,36%. Estamos hablando de que uno de cada tres jóvenes, prácticamente, no trabaja. Eso significa que hay tantos jóvenes, tal, entre 16 y 24 años, que están en disposición de trabajar, es decir, forman parte de la población activa, pero no consiguen un empleo. Líder. Estamos hablando que es el país de la Unión Europea con la mayor tasa de paro. Y Diana Morant dice esto. Trabajando en mujeres trabajando, en personas jóvenes trabajando. Líderes en personas jóvenes trabajando. Fíjate, como su discurso se basa esencialmente en la percepción, no dan ningún dato, en el bulo, en la mentira. Pero seguimos, seguimos porque... Es curioso porque luego hace como un halago a la ciencia, una apología a la importancia que hay de la ciencia en basarse en datos, cuando ella es la primera que tiene prácticamente escasa o nula actitud hacia el uso de los datos. Estamos mejorando y modernizando el mercado laboral, los sectores productivos, y haciendo que la temporalidad caiga también a mínimos históricos. Claro, lo había dicho Sánchez también, la temporalidad. ¿Pero por qué cae la temporalidad? Porque han prohibido prácticamente los empleos temporales. Antes que ser temporal, uno lo hace en fijo o discontinuo. Entonces consta como un contrato indefinido. Aunque luego trabaje una semana sí y una no, o solo tres meses al año, en fin. Pero consta como si fuera una alta continuada. Nosotros sabemos cuál es nuestro modelo de país. Un modelo que hace avanzar los derechos, las libertades, pero también un modelo que refuerza la democracia. Y miren, hablan con la ministra de Ciencia. La mejor manera también de fortalecer... Ministra de Ciencia, ojo. La ministra de Ciencia que no da ni un dato, ni se basa en datos. ¿Qué ciencia es esa? La ciencia de la percepción astral. Fortalecer la democracia es basarse en el conocimiento, en la razón, en la ciencia. Esa es la apuesta que hace el gobierno de España. Lo hacemos también cada vez que apostamos por una mayor financiación de la ciencia o por los derechos de los científicos y de las científicas. Y hay otro modelo. Un modelo prácticamente que ella misma se encarga de contradecir con sus propias mentiras y que se cae por sí misma. Y luego dice, y hay otro modelo. Hay un modelo de... Y eso es democracia, ¿no? Mentir es democracia, según ella. Muy distinto. El del negacionismo, el negacionismo de la ciencia, el negacionismo del cambio climático, el negacionismo de la violencia que se ejerce contra las mujeres, el negacionismo de la memoria, es un modelo que está íntimamente ligado a la ultraderecha. El negacionismo y ultraderecha, ¿no? Solo en nuestro país, también en el resto de Europa y en el resto del mundo, uno de los ejemplos de ese modelo es Milley. Uno de los ejemplos de este modelo es Milley. Un catedrático universitario, para que veas, ¿no? Uno de los ejemplos del escaso uso de la ciencia es un catedrático de la universidad, ¿no? Que ha tenido que meterse en política para eliminar, precisamente, la ciencia de la percepción emocional como base para legitimarlo todo. Porque yo lo siento, entonces es legítimo. No porque haya unos datos. No, no, fíjate, la violencia de género. Oye, pero ¿qué datos hay? ¿Qué más variables influye en la violencia de género? No, 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 es el machismo, es el machismo. No, no, no vayamos a decir otra cosa porque si no hay xenofobia. Porque si no, es otra cosa. Es decir, tienen que seguir vendiendo su discurso hegemónico basado en ideología y etiquetarlo de ciencia, ciencia de la percepción, y luego decir que ellos sí, que son demócratas y se basan en datos, ¿no? Cuando su discurso se cae por sí mismo. Y Milley es lo que encarna, precisamente, todo lo contrario, ¿no? Claro, todo lo contrario, pero lo contrario a su mentira, lo cual es la verdad. ¡Qué creíble, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es el etiquetado, por un lado, como estrategia. Es decir, mira, el otro, el objetivo de mi acoso, el objetivo de mi mobbing, es esa persona y la voy a descalificar. Y no solo la voy a descalificar, sino que voy a proyectar todos mis defectos, todo lo que yo... Son características mías, que son características, evidentemente, nefastas, ¿no? Y se la voy a proyectar a él, ¿no? Y voy a decir que él es así. Y voy a utilizar la mentira para hacer creer que esto es así. Y así funciona. Seguro que has visto gente en tu entorno laboral que ha funcionado de esta manera, que ha descalificado a los otros, sin basarse en datos, pero haciéndose el adalid de cualquier valor, cualquier principio, socialmente o comúnmente aceptado, con el fin de ganar adeptos y con el fin de que realmente el que quede en más lugar sea el otro, ¿verdad? Miley, vamos a seguir. Para nosotros es un modelo que atenta contra la propia democracia. Un modelo que atenta contra la democracia por un presidente que ha sido elegido ¿con cuánto? Un 60 y pico por 100 de votos libre y democrático. Quiero decir, aquí está tratando de deslegitimar a Argentina como país democrático y deslegitimar a un presidente que ha sido elegido democráticamente para arrogarse la propiedad de la democracia. Esa es otra técnica que utilizan, ¿no? En esa división que hacen, en ese etiquetado, los maltratadores se hacen portadores únicos, además, para quedar fuera de discusión la duda, únicos portadores de los principios fundamentales, de los valores socialmente reconocidos, ¿no? Y ahí, claro, nuestra propuesta es la democrática y la otra atenta contra la democracia, ¿no? Es totalitaria, ¿no? Dicho de un presidente elegido legítimamente por un pueblo y que está realizando, está siendo fiel a su mandato, está siendo fiel a su plan de gobierno y está realmente cumpliendo con un plan de gobierno, cosa que no ha hecho, por ejemplo, el presidente de España, que al día siguiente de ser elegido y haber dicho dos días antes de las elecciones que no daría una amnistía, lo primero que ha hecho es iniciar a negociar la amnistía. Fíjate la diferencia, ¿no?, entre quien lidera desde la mentira y se arroga el valor de la democracia y utiliza los contravalores para colgárselo a sus adversarios, para hacerlos quedar como el culo, ¿no?, para desprestigiarlo, deslegitimarlo. ¿Por qué? Porque así lo que consiguen es evitar que esa propuesta sea una propuesta válida, ¿no? Legitimarlo como opción válida. ¿Por qué? Porque ellos no quieren una opción válida, ellos quieren ser los únicos. Y eso es típico también de los que hacen bullying, ¿no? Y, por tanto, esa exhibición de la ultraderecha de nuestro país, de la mano de Milley, es precisamente lo que nosotros vamos a combatir. Lo vamos a hacer desde el gobierno de España, pero también lo vamos a hacer en la cita electoral de Europa. Creo que no es casualidad. Claro, porque Milley es europeo, ¿no? Milley está en Europa, ¿no? Fíjate cómo utiliza, ¿no?, todo esto, hacer daño a un político de otro país cuando podría, de alguna manera, utilizar artes diplomáticas y está dispuesta a dejar mal a un político extranjero, por tanto, quedar mal con todo un país a nivel diplomático con el fin de sacar partido de lo suyo, ¿no? Que estemos a las puertas de la cita electoral de Europa cuando recibimos o cuando en nuestro país se recibe por parte de la ultraderecha y del señor Abascal a Milley. Nosotros somos radicalmente la alternativa. Y eso es curioso. Nosotros somos radicalmente la alternativa. Y aquí es donde se pillan los dedos, Diana Morán, porque, ¿qué significa alternativa? Es decir, por un lado lo estás deslegitimando, haciendo creer que Milley representa todo valor contra la democracia, por tanto, no es una alternativa, y por el otro lado dices que el socialismo es la alternativa. ¿Y por qué dice esto? Porque realmente esto es demostración de que se están dando cuenta desde el gobierno que están perdiendo la batalla. Que las reales estadísticas que ellos tienen en posesión de ellas, de esas estadísticas, les están devolviendo unos datos abrumadores, ¿no? de cómo está creciendo esa necesidad de una regeneración basada en valores libertarios, ¿no? En no ceder tanto poder a los políticos, en limitar la capacidad del Estado para evitar que el Estado se intrometa tanto en la vida de las personas, ¿no? Esto es lo que realmente está ocurriendo. Tan es así que aquí tiene un lapsus, ¿no? Y dice que son una alternativa, que la propuesta del gobierno es una alternativa. En teoría no es una alternativa porque el gobierno está gobernando. La alternativa debería ser quien aspira a tomar el relevo, ¿no? Pero ¿por qué dice nosotros somos la alternativa? Porque en el fondo su subconsciente le traiciona. Y sabe que en lo que se refiere a la batalla cultural está perdida. Está perdida. La batalla cultural va galopando hacia principios liberales. Y se están dando cuenta. Y como se están dando cuenta y están realmente con miedo, están entrando en pánico, están recurriendo a las estrategias más burdas y más agresivas del odio. Porque este discurso quizás en los términos no parece un discurso de odio, pero en la dinámica, en el significado que realmente desconde, Diana Morant está haciendo un discurso de odio en contra de lo que es realmente la alternativa que está creciendo. Está creciendo tanto que ahora mismo posiblemente son los que están en el gobierno, los que temen convertirse en la alternativa de un discurso que está iniciando a ser hegemónico. Y bueno, es curioso todo esto. La alternativa al negacionismo y la alternativa a ese socavamiento de la democracia. Socavamiento de la democracia. Increíble. Dicho por parte de una persona que no ha dado ni un dato y que ha dicho que somos líderes en empleo juvenil cuando los datos dicen lo contrario. Esa es la ciencia que defiende, basada en datos, que defiende la ministra Morant. Y te voy a poner un ejemplo de realmente lo que es la ciencia, de lo que es basarse en la ciencia y utilizar datos. Un país que lleva de ser el país más rico del mundo, hoy es 140, un país que recibía gente de todo el mundo, que hoy tiene más del 50% de pobres, más del 10% de indigentes. Es decir, en el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos con una presión fiscal del 70% en el sector que produce alimentos. que el maldito Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos, hay 5 millones de argentinos que no le alcanza para comer. Muy eficiente. Un país que lleva... Estos son datos. Es decir, un país que recauda tanto dinero y no es capaz de quitar a 5 millones de argentinos de la cola del hambre. Estos son datos. Esto es ciencia, ¿no? Pero claro, cuando no sabes qué hacer contra quien tiene un discurso mucho más sólido, lo único que te queda es descalificarle, tal como hace la ministra Morán. ¿Y por qué es así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué hay este estilo de bullying en lo que hace la ministra Morán? Porque ese discurso es propio de todas aquellas personas que viven enquistadas en la evidia, el odio y el resentimiento, ¿no? Y lamentablemente, lamentablemente, el socialismo, o por lo menos el socialismo actual, es un catalizador de ese tipo de personas, de personas trastornadas, de personas que viven en el resentimiento, que sienten envidia a quien prospera, a quien hace más, a quien consigue más, y lo que quieren es precisamente cortarle las alas, hacer que no brillen, porque esto, lo que va a contribuir no es otra cosa que señalar la propia mediocridad de aquellas personas que no son capaces de conseguir lo mismo. Y esto, lo habrás visto también en entornos empresariales, de cómo aquellas personas mediocres, aquellas personas que no son capaces de brillar, lo que hacen es ir hacia aquellos que pueden conseguir cosas, que están motivados, que están trabajando con el fin de ponerle bastones entre las ruedas, con el fin de hacerles la zancadilla, con el fin de hacerles el vacío, volver a compañeros en contra a través de discursos, de manipulación, de etiquetados, de emotes, simplemente para que se desinflen. ¿Por qué? Porque si realmente brillan, ese brillo le hará sombra a la mediocridad de esas personas. Y esto se ve, se ve en todos los entornos laborales a diario. Yo lo veo como psicólogo y recientemente, por ejemplo, he atendido a una persona a la que le ha pasado esto. Fíjate, pero esto lo explica muy bien mi ley, cómo funciona. Cuando uno se vuelve muy exitoso es cuando aparecen las nefastas ideas socialistas basadas en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y obvio que ellos no tienen ningún problema de asesinar gente tampoco, ¿no? Es decir, porque ellos cargan en su haber 150 millones de muertos. Hoy en día quizás no se llegue a matar a esas personas, ¿no? No se llegue a asesinar, pero sí se llega a amedrentar, se llega a acosar, se llega a arrinconar, a silenciar, a poner en evidencia con el fin de apartar a esas personas. Es una forma de asesinato, pero un asesinato reputacional, un asesinato mediático, un asesinato que se perpetra desde la idea, desde las edades más tempranas del desarrollo de la persona y son prácticas que se dan en los colegios, en los institutos, en las universidades, entre compañeros, en los centros de trabajo. Pero mira, como estoy viendo que este vídeo va a ser muy largo, lo voy a partir en dos partes y las otras dos estrategias, la de Pedro Sánchez y la de Yolanda Díaz, te la voy a poner en otro vídeo y así se te hace todo más sencillo. No obstante, no lo olvides, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartan, si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología para devolverte los mejores contenidos, hacerte ver a través de los ejemplos de la política las estrategias que se pueden utilizar en tu día a día para hacerte daños, para reconocerlas y así afrontarlas eficazmente. Con esto es todo, no lo dejes, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua!